¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con ese playset de Star Wars Ah, vale, aquí está mucho Tullim of the Republic Vamos a continuar y esta vez vamos a usar a la chica Nunca me acuerdo del nombre de ella así que ahora cuando lo vea os lo digo Está cargando que ya sabemos que esto tarda un poquito tiene un proceso un poquito largo pero bueno por lo menos el juego es bueno así que merece esperar Cárgate ya, hombre Mal mía Yo digo que merece esperar pero yo soy la primera impaciente que quiere que se cargue ya o sea, es que soy así Vale, aquí estamos bueno, en plan bolita ahora saldrá el cuerpo entero Espero que se oiga bien porque he cambiado de micro Ya me decís Pero bueno, ¿te cargas o no? Vale, aquí estamos A ver un momento antes de nada Así se llama A ver, tengo misiones por aquí Sí, a ver un momento que éste quiere hablar Tú, dime algo Tengo arena por todo el traje Este planeta es lo peor Sí, sí Es un planeta muy interesante Ya sabes, prácticamente muerto Joder Como la gente Aviso ya de entrada Cuando terminemos este playsec vamos a continuar con el de del revés O no O sí Por allí es Por ahí Vale, espera que No, a ver No, me parece que no Va disminuyendo esto Vale, sí Por aquí, por allí Ahí está, ahí está, ahí está Enemigos a la vista Lo único malo de esto Es que con Anakin Pues teníamos más nivel Y ahora tenemos Un asco de nivel Pero bueno No pasa nada Nada Me están dando por todas partes Un poquito ya de Por favor Yo no soy una niña A ver un momento Que me separe un poco Porque es que Me están dando por todas partes Macho Ya me estoy hartando un poquito A ver si os mareáis Vale, esto ya es otra cosa A ver A ver Uno menos No que Joder Ya está Por fin Aleluya Muy bien A ver Aquí estás Ya lo tengo Sí, sí Que ya vamos de vuelta A ver Espérate ¿Por dónde era? ¿Por dónde es? Ah Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos que no vamos Vale Que estamos llegando Vamos pegando saltitos Eso Ha estado muy cerca No quiero ni pensar Lo que habría pasado Si me hubiera quedado Encallado aquí La república Estaría perdida Sin mí Sí, hombre, claro Sin un caracol Va a estar perdida La república No te fastidia A ver Ver detalles De la misión Vale Un momento Antes de nada ¿Dónde está? No, esto no es Espérate No Quiero ver lo otro Lo otro Aquí Árbol de habilidad A ver Más salud Mano amiga No Defensa Jedi Recuperación en vuelos Y bueno Pero no Lanzamiento Espada láser Aquí hay mucho Aquí hay mucho que desbloquear Esto está desbloqueado Sí Entonces Vale Entonces vamos a desbloquear esto Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Hay ninguna misión más por aquí? No No parece Tenemos que ganar esta guerra Bueno, pues vamos Hay una nave en la zona de aterrizaje Que te sacará de aquí Vale Aquí no Te doy la bienvenida a tu terminal del puerto espacial Desde aquí puedes acceder a cualquier nave de tu colección También puedes activar un mapa estelar para explorar distintos lugares por toda la galaxia Por favor, activa tu mapa estelar para comenzar Vale, ¿cómo se activa? Ah, vale Este mapa estelar es tu guía personal para navegar por la galaxia conocida Los indicadores mostrarán los sistemas que pueden explorarse Otra función útil de este mapa estelar Es que puede informarte de misiones que requieren tu atención Y los elementos que te quedan por recojar Como puedes ver, tu situación actual está resaltada Muy bien Como puedes ver, aún te queda mucho por hacer aquí Pero vamos a lanzarnos al espacio para realizar estos ajustes Por favor, selecciona tu destino Te voy a encontrar la plaza de este momento de guerra y confusión ¿Podría Naboo? Va a ser que no Tampoco Tampoco Pero si estoy aquí Esta es tu plataforma de aterrizaje Es muy útil como método para ver y seleccionar las naves de tu colección Me he tomado la libertad de cargar una vista previa de las naves que no has descubierto aún Ah, muchas gracias Elige una nave disponible y selecciona lanzar Vale ¿Y cómo elijo una nave disponible? Ah, vale, haciendo esto Es más fea la primera que la segunda Bueno, no Son todas igual de feas Vale, pues vamos con esta Es que esta es la mejor Me gusta más como se ve esta Uy, como nos tengamos que poner a disparar Soy un poco mala en esto, eh Yo ya lo aviso Sí, a disparar Soy desbuitre en tu sector Emprentate a ellos y destruyelos Están ahí Mira, ahí hay otro Y ahí Qué hecho No, hombre No te muevas tanto No te muevas No, no te muevas Ya ¿Dónde está? Esta la pone otra vez, la verdad Volve aquí, volve aquí, volve aquí Volve aquí Eres un piloto excelente No, excelente no Me pondré en cabeza Mira, ahí hay otro bicho de estos Espérate ¿No puedo girar para atrás? ¿En serio? ¿Dónde estás? Que no te veo Que aún la... Ahí Ven aquí Ya te di ¿Dónde está la otra nave Que me está Me cago Ven aquí No huyas No seas cobardes No tenía por qué haber ido así Vale Que impresionante Ni que leches Tu rumbo es Corusan Centro Galáctico 000 Entra en el hiperespacio Cuando estés listo ¿Y cómo entró en el hiperespacio? Gracias por activar el mapa estelar Este mapa estelar es tu guía personal para navegar por la galaxia conocida Los indicadores mostrarán los sistemas que mueren en explorarse Puedes resaltar un sistema para obtener más información sobre ese destino en particular Vale, entonces puedo ir aquí Si navegas por el espacio en un sistema concreto Puedes dirigir tu nave para aterrizar resaltando el planeta y seleccionando aterrizar Si el sistema está disponible para viajar por él Seleccionando hiperespacio podrás marcar un rumbo y saltar a la velocidad del tren Viaja al lugar de la misión que vienes activa resaltando el sistema marcado por un indicador amarillo Y selecciona hiperespacio Bueno, ¿y cómo hago eso? Pedazo listo Ah, vale, así Va, termina ya de cargar, hombre Que tardas mucho en cargar Los consejos van bien, pero es que ya me los trae de memoria Venga Va, que falta ya poquito Aquí estamos ¿Y ahora qué? ¿Y qué supuestamente tengo que hacer? Hemos captado una llamada de socorro de un transporte de carga cercano Les atacan droides buitrey Interceptalos y defiende la nave de transporte Vale ¿Por dónde? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí están Ahí los veo Ahí están Pasa atrás Venir aquí Aquí hemos terminado Creo que me he cargado yo más la nave que ellos Creo que me he cargado yo más la nave que ellos Vuelve aquí Pero ¿dónde están? Podría acostumbrarme a eso ¿Dónde está el punto rojo de las narices? Ahí Pero no pases así como si ya está Ese es el único de los buitres Ha salvado la vida a todos los que están a bordo de esa nave Sí, pues no se puede Hay un carguero pidiendo ayuda en tu sector Parece que están atrapados en un campo de escombros ¿En serio voy a llegar alguna vez al planeta? Porque de momento No, es por el otro lado Ahí es No, es por el otro lado Creo que ya está No me he dejado algo Ah, aquí arriba Qué vejilloso, hasta hoy tengo escombros que quitar Buen trabajo, el carguero ha quedado libre Bueno, ¿qué? ¿Ya puedo ir al planeta? Es que por aquí me marca otra cosa Mira, voy a bajar por aquí ¡Hala! Sí, vamos a aterrizar Antes de que se me empujara a darme otra faena Aquí no se ve nada Esto se ha quedado pillado ¿Cómo está el tema? Vale, ya estamos Hemos completado esa misión Gran misión A ver, vamos a subir Árbol de habilidad A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos, tenemos Tenemos dos puntitos Muy bien, a ver Movimiento especial, aumenta el daño del ataque De la espada láser Muy bien ¿Qué más puedo hacer? Rompiendo defensas Aumenta el daño a los ataques de la espada láser Va a ser Es que eso interesa Eso son cinco Vale, pues de momento con esto Vamos Hemos subido ¿Vosotros qué decís? A ver Ah, no Bienvenido a Coruscant El próspero corazón de la República Galáctica Muy chulo Me ha costado llegar mucho, eh El Consejo Jedi Espera que informe sobre el droide capturado Escóltalo hasta su cámara Me reuniré contigo allí Algo me dice que no va a ser tan fácil Eh, y espera A ver, aquí hay peña que quiere hablar A ver, soy Orfrenta Del Senado de la República Y tengo una tarea importante para ti Como ya sabrás Se acerca el cumpleaños del canciller Palpatine Palpatine, Palpatine Como vosotros queráis decirle Yo le digo Palpatine y ya está Y ya se están realizando los preparativos para empezar Estamos limpiando la ciudad Hay muchos edificios de Coruscant Infestados de babosas de duracemento Oer Unas criaturas resistentes Que Horadan La piedra Encuentra tantas como puedas Y quítalas Dejádmelos a mí Ey, mola No puedo hacer nada No, es por aquí Por aquí ¿Quién me está disparando? Me lo debo, ahora lo miraré Habrá una forma de subir No sé cómo No sé cómo Pero aún Quiero subir A ver si da así No, así no es Así no es porque es por arriba Claro Claro Es arriba de esto Claro Tengo que saltar aquí Y de aquí Y de aquí A aquí Muy bien ¿Y ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? No me gusta que me disparen Me voy a atar No, no Ya acabo con los bichos Ay, qué impaciente es este tío Que no, qué impaciente es este tío Pero por qué me han lanzado para acá Vale, por ahí no podemos pasar Espérate, que... Dos, tres, para arriba Muy bien Esto estará por aquí el bicho este Digo yo, ¿no? Aquí arriba del todo será A tomar viento ¿Dónde está la larva esta? Para arriba, claro Si es que es para arriba Hala, una menos ¿Y ahora qué? Ahora el cancino este no dice nada por allí Por allí ¿Y cómo hago eso? A ver, espérate ¿Quién me está? ¿Me vais a tocar las narices? Yo Me enfado La puerta se encensa en mí Vale, un bicho menos No es problema Completada la misión Muy bien Vale, ya tenemos una misión completada Vale, tenemos que ir ahí Vale, tenemos que ir ahí Esto está todo, ¿no? Sí Pues hala Llegarse aquí sin afernal Este no es el destino El consejo Jedi Espérate informe sobre el droide capturada Escúrpalo hasta su cámara Me reuniré contigo aquí Necesito también ayuda Una padawan Perfecto Hice un Speeder aéreo De juguete Para el cumpleaños de mi amigo Y se escapó a la ciudad Mientras lo probaba ¿Puedes ayudarme a buscarlo? Me pondré en cabeza Vamos a ayudarla Es que así vamos haciendo misiones Déjame saltar Muy bien ¿Quieres subir? ¡Ey! Otra bobosa Aquí tienes, colega Esto es importante Hacer misiones ¿Y este qué? ¿Tú qué dices? Está bien tener aliados Hombre, pues claro ¿Y tú? Es importante mantener contentos A los ciudadanos de Kursan Korkan O como se diga En estos tiempos He encargado una zona de juegos Para este distrito Y acaba de llegar ¿Y qué quieres que haga? Será mía Ah, por aquí se salta Que chulo Vamos a jugar Si nos divertimos un poquito A ver, que lento va esto Y esto ¿Y esto? ¿Y esto no? Sí, básicamente esto es para destruir cosas Me encanta Si me ayudas Debo probar todas las atracciones De esta zona De juegos ¿Eh? Por razones de seguridad Hombre, pues claro Mira, yo lo pruebo todo Me encanta Es que vamos saltando por ahí Que es que es La leche No querías jugar Pues ya está Estamos jugando ¿Qué más nos queda por probar por aquí? Mira que churro ¿Qué más nos queda por probar por aquí? Eh, esto no hemos Aquí no me he montado Esto es como el tío vivo Pero con motito Esto es muy aburrido, eh Muy aburrido Se lo estoy probando todo Me falta esto Venga Esto mola Pero ir de pie es un grave error, eh Pero si lo he probado ya casi todo Vale, me falta esto, creo No quería que lo ayudara a probar ¿Qué más nos queda? Esto va ¡Fenomenal! Pues yo creo que ya he probado todas las atracciones ¿Queda algo por probar aquí? Yo te diría que no Esto lo he probado Aquí marca que hay una que no Pues sí Yo estaba probado A lo mejor tengo que dar la vuelta entera Porque me he bajado antes Sigue siendo un momio de atracción Vale, vale Ya lo hemos probado Pero que lo he probado todo Pero todo, todo, todo Porque hay uno de cada color O a lo mejor es que hay que venir con dos jugadores aquí Puede ser Nada No te dice nada Porque me dice que vaya aquí de nuevo Podría acostumbrarme a esto Esto ya lo he hecho Voy de un lado para otro Pero bueno Vale Voy a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Y en el próximo ya nos metemos aquí adentro Y vemos que pasa Que ocurre Y toda la historia esta Vamos a Guardar Vale Pues aunque ha sido corto Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!